El propietario de la casa de seguridad de Balcones de Santa Fe que rentaba a plagiarios podría perder la vivienda a través de la ley de extinción de dominio. Para todas aquellas personas que rentan su casa o rentan alguna propiedad y todo, no sé si vaya a ser proceso por los sellos que colocaron de un proceso de extinción de dominio. Hay que recordar que también nosotros como al rentar una propiedad o todo eso tenemos que tener cuidado y no entrar en una situación también que se pueda inmiscuirse en algún delito porque hasta podemos perder nuestra propiedad. La ley de extinción de dominio es una acción que tiene el Estado mexicano para extinguir la propiedad de los bienes que tienen relación con la comisión de ciertos delitos. Y tiene su fundamento en el artículo 22 de la Constitución Federal de la cual se desprende la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Se declarará extinto el dominio sobre los bienes que se encuentren en las siguientes circunstancias. Los que sean producto directo o indirecto de una actividad ilícita. Los que correspondan al objeto material de la actividad ilícita, salvo que la ley disponga su destrucción. De acuerdo con el precepto constitucional que regula la extinción de dominio, se advierte que esta es limitativa. Es decir, procede solo en cuanto a los delitos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas. Ya después de este tipo de situación había testigos, había vecinos que señalaban, etc. Pues bueno, yo creo que es la recomendación siempre el que nos estén reportando, ¿no? Movimientos en la zona, movimientos de todo eso. ¿Entendemos? Al parecer sí, ¿eh? Al parecer sí. Entonces, ya el proceso lo está llevando a cabo Fiscalía. Nosotros no sabíamos en el momento hasta que hizo su comunicado por parte de Fiscalía qué es lo que había en el interior. Y en dado momento eso, estamos coordinados y trabajando. Todavía no se cierran las indagatorias, por eso no puedo andar mucho en el tema. Pero lo que sí les puedo mencionar por la colocación de sellos, la colocación del inmueble, pues bueno, a lo mejor está en riesgo también de una extinción de dominio. Entonces, por eso es muy importante la recomendación y todo lo que pueda hacer al rentar un inmueble, al rentar una propiedad en ese sentido. Entonces, vamos a seguir trabajando ahí en la coordinación y también, igual que ustedes, estar coordinados para que nos den la información que se requiera también para ver las medidas que podamos tomar, ¿no? Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Alejandro Abundes, informó Denec Insunza.